Ya, pedidos musicales de parte de las Alferes, con mucho cariño 2019 El señor Juan Choque Castro y señora Flora, Carla y Aviria, hijos, un abrazo para ellos Seguimos, continuamos Y siga Choque Porque ustedes lo pedían También Alferes y su grupo Imbantible Characatos Imbantible Characatos Arequipa Perú Oya Saludos para los de Diverto Mamá, que ya hay gran cosa Y una que honras mi vida Porque no sabes hoy El amor que yo te di Otro lado y un beso La gente colo-colo Estamos de Chile Fuiste testigo De mis penas Y lo he pedido Ayúdame Mi lágrima pierde Tiene coladas Y yo Y lo he pedido Y lo he pedido Y la pedido Y lo he pedido Y lo he pedido Juan Choque, Juan Choque de Ricciante Ría, Cielo Flora Luna que alumbras mi hija, porque no sales hoy El amor que yo sufri, otro lado alumbras mi hija La nueva voz de Characatos, nuevo integrante Viste el vestido de mis penas, tu llevo el sentido, ayúdame La duda tiene que me voy a jugar y me mande Juan, Juan Choque, Juan Choque Castro Señora esposa, hermosa vida, hermosa vida Gracias por haberme permitido una canción con Nacho, ¿no? Qué bonito, Nacho Les voy a contar la historia de un fallecito Que andaba en las calles de ganado felicidad Pero un día que regresó a su hogar Encontró su mar inmortal El fallecito se murió de pena Viendo yo en el espejo se puso a llorar Y comprendió jamás poder reír Para el bloque, los chavales de México ¡Upa! Ahí viene la fiesta de Santa María Magdalena Con cariño Allá vamos, caracatos Allá vamos Les voy a contar la historia de un fallecito Que andaba en las calles de ganado felicidad Pero un día que regresó a su hogar Encontró su mar inmortal El fallecito se murió de pena Viendo yo en el espejo se puso a llorar Y comprendió jamás poder reír Fue la grasa para el tío Pato Castro Con cariño Así David Carlos Señora Iguén Pagnos ¡Ajá! ¿Dónde está Jorge Esteban? Y señora Julia García Con cariño para ellos Jacinto Choque Pato Choque Julio Mamani, Transporte Feire, este es tu grupo Saracatos, Internacionales Saracatos, Arequipa Perú, Danielito Alferes, sigue avanzando, así, oh y si, que bonito, espérame, espérame, para darte mi vida, para darte mi amor, yo siento que te quiero, entregarte mi corazón, espérame, espérame, no te puedes marchar, no me puedes dejar, no puedes estar cruel, con mi corazón, Ariel Choque, Cero Mamani, Transporte Suza, de mi tío Benito, Cordela Cruz, Nando Mamani, así, 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 así se baila la chicha peruana, espérame, 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 no te puedes marchar, no me puedes dejar, no puedes estar cruel, con mi corazón, Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón, por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá, Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón, por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá, Que bonitas canciones, grandes éxitos, para ti Chile, Bolivia, Tienes siete años, y un copo, y un copo, llevo una tristeza, y en su mano, un trapo, desde tu casita, solo hay desvelación, su madre, está en milima, su padre, bebé, a mi sol. Desde muy temprano, sale a trabanar, camina, y las calles, buscando a quien lustrar, camina, camina, Un pequeño niño, la gente te dice, pobre Luz Trabotas Luz Trabotas, niño pobre, si pudiera ser tu mamá Zapatitos, vas mostrando, tú eres, has sido tu destino Luz Trabotas, para Raimundo Choque, que en paz es clase Más conocido como el Pinocho ¿Dónde está el Pinocho? ¡Acho! ¡Acho! ¡Oye! Los familia Choque, levante la mano ¡Familia Choque, salud, salud! ¡Maravilla! Los chicheros de corazón ¡Chicheros! ¡Hasta la gente de Piseña Choque! Tiene siete años, yo lo tengo flaco Llevo una tristeza y un chamonotrapo Triste en su casita, su ley de exilación Su padre está enferma, su padre vea el amor Desde muy temprano, salí a trabajar Camina en las calles, buscando a quien nos trae ¡Capaz! Camina, camina, un pequeño niño Y la gente te dice, pobre es nuestra boda Luz Trabotas, niño pobre Si pudiera ser tu padre Zapatitos, vas mostrando Cruel, ha sido el destino Cipolletro Gisela Luis Y un abrazo para el voto choque Julia Babali Azul ¡Gracias! ¡Gracias!